Each step I take Medalla Light presenta Yellow Halloween Viernes 31 de Octubre, Centro de Convenciones de Puerto Rico Desde Netherlands Junkie Axel Molotov Joe Willi Randy Alexis y Fido Seaboy versus Disco Dancers LA Riot Medalla Light Yellow Halloween Te lo trae tu cerveza Medalla Light, el sabor que nos mueve Medalla Light__ Gracias por ver el video.